¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de conquistar el infierno turco y clasificarnos de forma brillante para cuartos de final de la Europa League ganando al Galatasaray en su campo por un gol a dos atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acabo de informar que inmediatamente después de finalizar el partido del Barça contra el Galatasaray hubo conjura de Xavi con toda la plantilla del Barcelona no solamente para ganar el clásico del próximo domingo sino también para dar un repaso a Real Madrid en la manera de jugar Xavi quiere ganar el domingo al Madrid pero jugando mejor que el eterno rival esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a por ese clásico y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Oh!